Este compresor dual de VHDSP tiene dos modos, tiene el modo VCA y Opto, aquí es donde los eliges y este compresor, el VCA es un algoritmo o un voltage controlled amplifier y este es sumamente transparente y reacciona muy muy rápido a la señal entrante por lo que es genial en elementos percusivos como baterías y cosas así y luego el Opto Compresor que se me hace que funciona genial en voces, reacciona un poco más lento a los transientes a la señal que el VCA y agrega un poco de coloración no tanta como los de bulbos, de válvulas, cosas por el estilo, pero este compresor genial que te deja escoger los dos modos aquí, tienes los controles usuales en un compresor como el ataque en milisegundos desde lento hasta rápido, luego tienes la recuperación desde lento hasta rápido también el NI es la como es la forma de la compresión si es un poco con un NI más duro o un NI más suave un poco más curviado y el NI más duro es un poco más en vez de ser como circular como redondeado es más agresivo es totalmente picudo el lo que es el NI o rodilla le llaman también tienes la ganancia que es la ganancia de entrada la que alimenta al compresor y el volumen este es el volumen de salida o la compensación de ganancia ya que el compresor pues te reduce la ganancia no te reduce el audio y tienes un filtro aquí high pass en caso de que quieras dejar algunas frecuencias bajas fuera de la compresión este filtro es un high pass side chain interno luego tienes el umbral que lo empiezas a reducir así y empiezas a ver la compresión aquí en decibeles tienes el radio desde lento de 1 a 1 hasta 20 y tienes una perilla de mix seco mojado aquí lo enciendes y lo apagas también y este medidor pues te va a dar prácticamente los decibeles de reducción que está reduciendo el compresor que está comprimiendo no vamos a escucharlo aquí en estas baterías primero sin compresión para que escuches ok vamos a aplicar compresión a estas baterías con un ataque un poco mediano lento mediano está bien luego vamos a poner un release rápido en baterías un radio de 4 5 a 1 y vamos a empezar a vamos a probar ambas compresiones primero la bca y luego la opto empezamos a mover aquí el umbral hacia atrás observa cómo se recupera súper súper rápido la señal reacciona muy rápido a la señal el bca y le da mucha pegada mucho punch a las baterías compensamos el volumen con el este genial genial el elemento es percusivos este vamos a checar el opto para que escuches la diferencia con los mismos parámetros y todo es un poco menos agresivo este compresor agrega un poco de coloración que puede ser tal vez difícil de distinguir así a ciegas pero muy muy genial también el opto compresor pero para baterías yo te recomiendo el bc y claro depende de lo que quieras no también el opto tiene una compresión un poco más suave más suavizada que el bc y pero a veces queremos esa compresión agresiva en baterías y este este plugin me encanta que tiene las dos modalidades vamos a checarlo aquí en estas voces también vamos a irnos primero con el opto y luego con el bc para que escuches la diferencia vamos a comprimir la voz con un ataque bastante bastante rápido un release mediano a rápido vamos a poner un radio de 4 5 a 1 y vamos a empezar a reducir aquí el umbral aquí tengo estas voces ok son voces muy muy buena interpretación vocal pero hay unas picos y valles por ahí que hacen que la voz en el contexto de una mezcla no vaya a resaltar cada palabra cada frase del vocalista así que con compresión le vamos a ayudar a que toda la interpretación vocal esté muy muy consistente vamos a empezar a comprimir aquí con el modo opto 10 decibeles por ejemplo 10 decibeles por ejemplo ok ahí tenemos la voz un poco más más comprimida todos estos decibeles que ves de reducción hacen que los las partes más altas de volumen de la voz estén siendo reducidas y estén siendo un poco más igualadas con las partes bajas y luego lo que aplicamos de volumen de salida como estos 5 decibeles que aplicamos es ya engrandecer toda la señal de la voz ya una señal más consistente y con más con más impacto ya que cada frase y palabra resalta vamos a escuchar el bici ahí para que escuche su efecto mucho más agresivo y si te fijas la aguja es sumamente rápido la recuperación este rapidísimo vuelve a cero y esto pues puede que le dé un sonido un poco no tan natural a la voz se me hace bastante más natural en la voz el óptico muy bien vamos a checarlo aquí en esta mezcla por cierto esta canción genial cortesía del señor mister bobby torres de fright bus recording que regala multitracks en su canal te las recomiendo bastante bien vamos a checarlo aquí en el contexto de la mezcla antes y después que vamos a escuchar con compresión ahora ok más mayor impacto en la voz y sobresale en esta mezcla tan ocupada con guitarras baterías y demás